¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial y inesperada cancelación de Sanda Varneda y así es la vida en Telecinco. Parece ser que el programa de Telecinco de Mediaset va de capa caída, ayer marcando mínimo con un 9,1 apenas 700.000 espectadores, 770.000, ya bajando del listón de los 800, que ya era un dato bajísimo y parece que va a ser inminente la cancelación de este formato, que como no levante cabeza, la verdad es que yo creo que va a durar muy poquito. La pregunta es ¿qué va a pasar? Porque realmente Ana Rosa Quintana ya está anunciando que hasta octubre o finales de septiembre no aparece, y son tres meses. Yo creo que seguirán apostando por este formato, pero va a llegar un momento en que la audiencia sea insostenible y les va a tocar improvisar. Los veo capaces de poner hasta doble o triple capítulo de la serie esta de Lidia Boss, pero la cosa está en que esta serie está marcando cuotas del 7% también y está siendo un auténtico fiasco. Telecinco tiene un panorama desolador y la única alternativa es adelantar a Ana Rosa. Y claro, es que Ana Rosa Quintana no puede estar en todos lados a todas horas. Y además, ¿no creéis que está sobrevalorada? Que piensan que es como una tirita para los problemas cuando ahora mismo ella tiene que cuidarse y no está para arreglar problemas económicos de una empresa que no sabe ni por dónde, vamos a decir, anda. Comentad, opinad, dale like al vídeo, qué decís de este claro fracaso que ha sido así es la vida de Sandra Barneda y qué pondríais en su lugar. Porque claro, no vais a poner a Joaquín Prat, que también tendrá que descansar. En fin, panorama desolador. No sé, sin palabras estoy. Nos vemos en un próximo videolog y nos vemos de noche. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!